Bueno, la semana pasada fue una nueva reunión de la Mesa Agropecuaria. La Mesa Agropecuaria es un espacio que fue creado donde se discuten temas que tienen que ver con ese sector, con las políticas agrícolas ganaderas del distrito, en conjunto el municipio con la asociación rural, hay representación de los autoconvocados de la situación agropecuaria, técnicos del INTA y técnicos del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia. En conjunto se hacen evaluaciones de la situación y se ve de qué manera se pueden llevar adelante gestiones que vengan a beneficiar a los productores del distrito. Y como un gesto de reconocimiento a la difícil situación que están viviendo principalmente nuestros productores agropecuarios de la zona de Chacicó, toda la zona que tiene que ver con Pelicurá, con Nueva Roma, con Berraondo, con Choyqué, es la zona más afectada del distrito. Entonces se decidió hacer la reunión justamente en la localidad de Chacicó, en el Club San Martín. Se acercó una gran cantidad de productores agropecuarios, evidentemente el tema climático, la sequía, ha afectado en forma muy, una incidencia muy, muy grande en todo lo que es la producción. Y bueno, se han acercado para ver de qué manera trabajaba la mesa. Y nosotros hemos podido contestar algunas preguntas que tenían los productores, todo en un muy buen marco de diálogo. Se está trabajando en alguna ayuda que va a llegar de parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Asuntos Agrarios de la provincia. Tuve una reunión el día lunes con el Ministro Emilio Monzó, me confirmó el envío de fondos, 1.550.000 pesos que vendrán a este municipio para poder distribuirlo entre los productores agropecuarios. Esto es un subsidio que tiene que ver con la sequía en el distrito. Lo haremos efectivo si Dios quiere y el interdepósito se hace efectivo la semana que viene, estaremos dando ya el día, algún comunicado. Y también se está trabajando, recepcionando planillas con todo el programa que tiene que ver con la distribución de maíz para alimento de la hacienda. Así que en eso está trabajando la Oficina de Producción Municipal. También se ha dispuesto el trabajo de la Policía Comunal para una certificación de documentos, trabajo que no venían realizando hasta el momento porque se había sacado esa potestad, pero hoy y en virtud de esta emergencia hemos hecho la consulta con el Ministerio del Interior y la gente de la Policía va a estar colaborando en esta tarea para poder hacer los trámites lo más rápido posible y enviar toda la documentación a la Nación para que bajen los beneficios de estas ayudas para los productores de nuestro distrito. Bueno, esta situación obviamente como decíamos realmente grave y estos paliativos van a llegar en lo inmediato. Nosotros esperamos que sí. En cuanto al subsidio en efectivo, si todo sale como tenemos previsto con el Ministro Monzó, la semana que viene estaríamos haciendo lo efectivo. Y con respecto al del maíz, lleva toda una parte de logística que presenta ciertas dificultades porque hay que tener lugar de almacenamiento y ver cómo se lo distribuye. Para tal efecto va a haber una reunión nuevamente con la Mesa Agropecuaria para ver de qué manera se organiza esa logística. Mientras tanto se va ganando tiempo con todo lo que es la recepción de las planillas de cada productor que tiene carácter de declaración jurada que nosotros vamos a hacer la gestión y en eso me encargaré personalmente de hacerlo llegar al Ministerio del Interior para darle la mayor celeridad posible para que el grano llegue a nuestro distrito y los productores lo puedan emplear y tratar de salvar la mayor cantidad de hacienda posible. Gustavo, el gobernador acaba de firmar la emergencia agropecuaria para la provincia. ¿En qué puede incidir a favor de esta situación? Bueno, es un alivio en lo que es la prórroga de algunos tributos que están comprendidos dentro de esta emergencia. Nosotros lo que le hemos solicitado al Ministro de Asuntos Agrarios es que dicte un nuevo estado de desastre agropecuario también para nuestro distrito porque consideramos que es necesario no solamente la emergencia sino el desastre agropecuario que tiene que ver directamente con la eximisión de algunos impuestos, lo cual le sacaría al productor agropecuario ya que está imposibilitado de producir, que tenga la chance de tener ese respiro por lo menos por parte del estado provincial que le va a venir muy bien yo creo a nuestros productores, por lo menos hay una situación climática que nosotros no podemos cambiar, pero todo lo que podamos hacer del estado para ayudarlos a sobrellevar el momento lo vamos a hacer. ¿Cómo va a repercutir toda esta situación en las arcas municipales? ¿Hay alguna estimación? Sí, evidentemente no va a ser sencillo porque toda esta afectación en la parte productiva va a traer y ya ha traído en esta última campaña se ha visto como un montón de trabajo que se generaba para la época de cosecha no existió, al no haber producción todo esto se ve deteriorado impacta en el bolsillo de los vecinos no solamente de la parte urbana sino de aquellos productores agropecuarios que ya no van a tener ingresos durante este año, veremos qué pasa con la campaña de la gruesa pero si la perspectiva climática no cambia difícilmente se pueda seguir produciendo en estas condiciones e indudablemente todo termina repercutiendo en las arcas municipales. Para esto nosotros tenemos previsto un plan de obra pública en conjunto con la Nación y la provincia para que por lo menos se genere mano de obra, algunos puestos de empleo que vengan a acompañar por lo menos la situación del distrito en esto, que se le dé la mayor cantidad de trabajo posible a la gente que hoy no lo puede obtener de parte del campo por la situación de la sequía. Entonces creemos que de esta manera vamos a colaborar un poco a la situación macroeconómica del distrito. Vamos a tener una reunión de trabajo con intendentes de la sexta sección está confirmada la presencia de 9 intendentes, más el caso mío estaríamos en los 10 intendentes, algunos funcionarios del gobierno provincial y también algunos legisladores, también de nivel nacional, que armaremos mesas de trabajo con distintas temáticas para ver de qué manera podemos articular recursos municipales, provinciales y nacionales para llegar con soluciones a la gente de los distintos distritos que van a participar. ¿Está confirmada ya la presencia de estos intendentes? Sí, varios de ellos ya han confirmado su presencia, intendentes de peso en la zona, como el intendente de Bahía Blanca, el intendente de Coronel Suárez, el intendente de Tres Arroyos, lo cual para nosotros es una verdadera alegría porque que hayan elegido nuestro distrito como punto de encuentro, es un dato importante para nosotros y un gusto que se puedan generar estos espacios donde poder charlar mano a mano, tener a colegas intendentes con distintas problemáticas que sirven para enriquecer el trabajo que uno puede hacer en el distrito y también tener la posibilidad de tener sentados en una misma mesa de discusión a funcionarios provinciales y nacionales de áreas que son importantes como la salud, como el desarrollo humano y que creo que va a ser una jornada para aprovechar en todo sentido. En términos políticos ni hablar. Por supuesto, también que esto tiene, como todo, tiene su connotación política y es importante, en horas de la tarde habrá una reunión en la cual participarán gente, militantes de distintos distritos también de la sexta sección, lo cual va a ser también una linda experiencia poder charlar con ellos, ver en qué situación está la región, en qué puntos podemos avanzar y ponernos de acuerdo en distintas estrategias que hagan siempre al bienestar de cada una de las comunidades, de los distritos que forman parte de esta sexta sección electoral.